Música Cada vez que entro en Áraba, tengo la impresión de que sus pueblos han quedado congelados en el tiempo. Parecen lugares que han estado durante años escondidos entre las montañas. Me imagino aquí los inviernos, frío, nieve... Además, otra cosa, de chiqui siempre me preguntaba, ¿cómo puede vivir la gente lejos del mar? Y creo que la respuesta la voy a obtener hoy, en Arraya Maezcu. Gastronomía de mucha altura, con cocina de cuchara y de muy buenas carnes. ¿Y tienes algún macho? Aquel es macho, ¿no? Si es que ya sabes, Ander, joder. Eres un crack. O sea, de darme una cozme la va a dar ese, ¿no? No, no te la va a dar, no va a dar ninguno. Mira qué cacharro, mira qué cacharro. ¡Cagüella! José, pero potros, yo me imaginaba pequeñitos. Bueno, pero hay de todo, pequeñitos y grandes, ¿no? Tú con esos ojitos azules y rubito, como Robert Redford, ¿le susurras? Claro, algo les digo de vez en cuando. Sí, por eso son tan dóciles y tan simpáticos, ¿no? Bueno, simpáticos te parecerán a ti, a mí no me hacen mucha gracia. ¿Cómo que no? Oye, ¿tienes rubias, morenas, pelirrojas, de todo? Claro. ¿Por qué vienen tanto aquí? A saludarte. A saludarme. Porque no te conocen. Menudo bicho. No sé, yo tenía... Yo me esperaba unos más pequeños. ¿Qué raza es esto? Joder, viene ese negro, ese negro tiene... Ese negro, ellos notan que estoy un poco con el calzoncillo mojado. Joder, mira, mira, esto se está complicando, ¿eh? Aquí hay muchos. Vamos cerca del coche, si no. ¿Qué tipo de ganado es este? O sea, ¿estos para qué los usas? Pues bueno, pues antes... Ven aquí que no te veo, ven aquí que no te veo. Pues ahora los usamos para carne. Nosotros la explotación que tenemos es dedicada a la carne y ahora los caballos los usamos todos para carne. Tenemos aquí a las madres, a las yeguas. Que estos nunca son para carne, ¡buah! No. ¿Ves? Parece que arranca un coche. Mira, 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 se está metiendo en el coche. ¡Tú! Buena curiosa. No, mira, Ander, las yeguas funcionan normalmente... Por ahí detrás no paso yo, ¿eh? Mira, 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 que está enfilando para darme, ¿eh? A estas las caí un poco peor. No, normalmente las yeguas, Ander, están en manadas. Un semental, pues anda con una manada y aquí tenemos, pues, una manada solo. Que no me dejes aquí solo. ¿Cuántas cabezas tienes aquí de yeguas? Pues aquí hay 32 en esta manada y el Aitá. Y el Aitá que es el que aquí trabaja el que más, ¿no? Sí, el que más trabaja en estas fechas, sí. Oye, y luego la carne de potro, ¿la vendes? Sí, la vendemos. O sea, nosotros tenemos todo para carne y luego tenemos la explotación con certificado ecológico. ¿Y qué quiere decir que es con certificado ecológico? Que los animales están libres de antibióticos, no usamos antibióticos con ellos, no se usa la monta natural, es un ganadería y luego la alimentación, pues esto da libre de transgénicos, de químicos y de sintéticos. No saben los bichos estos qué suerte tienen de vivir aquí. Es una maravilla el sitio. Y la raza más dicho que es cotilla, ¿no? Que quieren saber todo, que por eso están aquí. Por eso, por eso. ¿Qué raza es? Pues estamos con una raza que está en peligro de extinción, catalogada, es caballo de monte del País Vasco, y oscales ricos bendicos al día. Joder, pero es una raza fuerte, ¿no? Mira qué patas, ya viene aquí. Sí, pero ahora desde que empezaron ya los tractores, pues se quedó un poco, pues como que no les daban tanto uso y al no haber tanta cultura de carne de potro y tal, pues se habían quedado ahí un poco, pues bajó mucho la raza y por eso se habían quedado un poco con menos ejemplares. Raúl, alguien que compre carne de potro, le den carne de potro, ¿qué se va a encontrar? Bueno, pues se va a encontrar una carne más tierna, más saludable. Más tierna, más saludable que el buey, dices. Que el buey, o que la ternera, que estamos acostumbrados. A ver, señor ginecólogo, ¿cómo va esto de los potros? ¿Tienes un macho y 32 hembras? En esta cuadrilla, sí, en esta cuadrilla hay un macho y 32 hembras. ¿Y ya puede el tío? ¿Ya la has visto? Que es un todo un artista, ¿no la has visto? Mira cómo corre detrás de todas. En plena forma. ¿Y cómo va esto? ¿Este las cubre una vez al año a todas? Sí, normalmente las yeguas tienen 11 meses de gestación y eso quiere decir que tengo un potrillo al año de cada hembra. Son muy estacionales y todos los años vienen a parir a la primavera. Ese es el más chiqui de la cuadrilla. Míralo. ¿Qué te parece? Ese se lo tiene dos días. Y por ejemplo, la yegua le cuida. Si me acerco ahora igual se mosquea. Sí, cuando soy muy pequeño sí. Vale, pues no va a acercarse. No, pero esa no se va a enfadar. Eh, ven aquí, deja. Mira, 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 ¿ves? Ya está poniendo la barrera. Me sorprende que estén todos juntos aquí. Sí, cuando están las manadas, como te he dicho antes, normalmente la manada siempre va junta. Y el Aitá es el que se encarga un poco de dirigirla y de que vayan un poco todos en grupo. Los caballos que tenemos nosotros siempre están fuera en la calle. En invierno, en verano, en primavera, en otoño. Que yo soy terrícola urbanita. A mí... Es de asfalto. No sé, me parece que tienen mucha fuerza. Entonces me dan miedo, tío. Me dan miedo, me dan miedo. Claro que se puede vivir en el interior. Yo no podría. ¿Lejos del mar? Pero Raúl me ha demostrado que sí se puede. Y más historias del interior quiero. Que a eso he venido a Raya Maestu. Me imagino que aquí los hombres y las mujeres tienen los pies en la tierra. Sí, pero siempre mirando al cielo. Cada día viendo las previsiones del tiempo de Ana Urrutia. Verdadera matrona de ganaderos y agricultores. No había uno más pequeño en la tienda, ¿no? Ya, pero es lo que me entraba por la puerta. ¿Qué pasa, da problemas o qué? Que le estamos poniendo un GPS. ¿Qué pasa, que los domingos vas a Vitoria en tractor o qué? No, hay veces que me suelo perder. Pero esto ya no es para perderse. Esto es para intentar hacer todos los surcos de patatas y los sembrados lo más derecho que se pueda. ¿A eso estamos llegando? Pues eso, esto ya... Yo soy de los últimos. Desde la oficina Aras, venga, derecha, tractor, izquierda. Pues ya, dice que hay y que lo hacen. Pero luces de seno, un aire acondicionado, ¿pero esto qué es? A la noche parece una discoteca. Solo falta la compañía, eso... Ah, eso... Por GPS también, te lo mandan. Por GPS también. ¿Y todo esto para la patata? Sí, bueno, para patata y para cereal, para lo que haga falta. ¿Sabes que la primera vez que vengo a Lava y encuentro un patatero? Que sí. Toda la vida en Donosti llamando espatateros, espatateros y mira... Pues es que somos de los pocos que estamos. Tú, el único que conozco. En este pueblo prácticamente yo solo. Todo esto casi alrededor, otro ahí arriba y alguno más en la montaña. Lo demás hemos desaparecido. Los espatateros esto es como una droga, lo tenemos por vicio. Por vicio, no por otra cosa. Pues qué droga más rara. Además de verdad, mira que somos raros en los pueblos. Oye, ¿con qué patata funcionas tú? Aquí nosotros funcionamos con Mona Lisa y con Agria. Nosotros lo que más hacemos es lo más comercial que tiene. Sembramos Paudapa, una cooperativa. Bueno, nosotros en primer lugar hacemos patata para semilla. Un calibre hasta 55 y de 55 hacia arriba es lo que ya es consumo. Bueno, ¿me lo explicas dentro mejor enseñándome? Sí, hombre, sí, tira, vamos. Porque si no yo soy un poco gordito, ¿eh? No, que no. Gordito y cortito. Porque no, porque tú tienes mucho mundo. Joder, vale, ya tiene sacos, ¿eh? Bueno, no te creas. Mira. Mira, esto es Mona Lisa. ¿Te gusta? Qué patata, qué bonita. Me gusta. Me gusta verla aquí, pero me traes esto para pelar en el restaurante y te quemo el polígono. Menudo marrón. ¿Dónde? ¿Cómo que pasa? ¿Estás acostumbrado a las cuerdas? Esto no es patata de consumo. Esto es patata de semilla. O sea, esto vas a utilizar para plantar. Para plantar. Entonces, nosotros producimos semilla, calibre hasta 55. De 55 para arriba, ya luego es patata de consumo. Ajá. Entonces, esto no se mete a mercado. Es una patata que es la que nos dan para sembrar, porque es la que mejor debe dar para lavado, pues la meten en bolsas de 3-5 kilos lavadicas y así, pues no manchan. ¿Y son las que encontramos en las tiendas que pone araba o cua patata? Efectivamente. Efectivamente. Vale, vale. ¿Y la agria qué es? ¿Por qué es agria en sí? Sí. No, no, hombre. La agria es amarilla, amarilla. Me cago. Pues acaso, ¿eh? ¿Eso qué? ¿Que cuando estuviste las cohes o qué? Sí. ¿Viste la mili... Depende de que venga por la puerta de bien esto, no te creas, me respetan, ¿eh? Mira. ¿Ves? Es una amarilla... Nada más blanquita. Es una amarilla más pálida. Esta es más dura. Aguanta más. Aguanta más. ¿Eh? ¿Lo ves? Y prácticamente tú toda tu venta la mandas a la cooperativa. Sí. Nosotros la patata envasamos en sacos de 15 kilos con nuestra etiqueta, tenemos un punto de venta y tenemos una venta bastante aceptable. ¿Cuál es la temporada de la patata? Vale, mayo. Tengo que plantar si va bien ahora en 15 días. Vale. ¿Y recoges esto en septiembre? Sí, a final de septiembre. ¿Y durante todo el año qué haces? Pues pasármelo bien. Lo mejor que puedo. Está bien. Para eso le pones GPS al tractor. Efectivamente. Yo no me aburro. Porque aparte de sembrar patatas, siembro cereal y luego tenemos ganado. O sea, tenemos... Pues quizás una semana que te vas de vacaciones, tenemos todo bien ocupado. Como a veces tú habláis tengo ganado como si tengo un perro. Pero he estado con uno que tiene no sé cuántas vacas, no sé cuántos caballos. Es lo normal. Siempre me ha sorprendido la manera que tenemos los hombres y las mujeres de buscarnos la vida. Y de eso somos ejemplos los vascos y las vascas, de abrirnos camino, por peligroso e insospechado que sea. Y la siguiente historia es de las que yo llamo peligrosas. Y esto nada tiene que ver con que yo sea un poco miedoso. De tan peligrosa que es, es necesario un traje especial. Para que no me piquen... Bueno, bueno, no voy a adelantar nada. A ver... Coño, ¿qué tienes a tus niñas ahí mosqueadas? Cógela tú por aquí, tío. Uy, amá, que viene toda la familia ahora. ¿He hecho humo o qué hago? Nada, todavía no. Ay. ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Qué movida ahí hay! Mira, esto es... La cría, ¿eh? Están criando, eso es la criando. La cría de las abejas. Eso es. Esto, esto. ¡Joder! Y esto. ¿Y hay reina o dónde está? La reina o dónde está. No tenemos ojos para verla. ¿Has visto alguna vez una reina? Yo sí. Toño, ¿luego me explicas todo cómo va la familia de las abejas o qué? Bien, te explico. Pero vamos por ahí. Que esto se complica. ¿Te estás poniendo nerviosa? ¿Vais a abrir más? Tío, ¿de ahí se puede comer la miel? Sí, pero... Ahora no hay poca. Vale. ¿Hay que venir luego, en octubre? Eso. En octubre, si queréis, os mandamos un panar. Venga. Bueno, pues a ver si te gusta el final y a ver qué te parece. Bueno, si me gusta, si me has disfrazado de Lámpara y Ikea. Sí, bueno. Entre Lámpara y Ikea y Don Quijote y la hermana de Michael Jackson con este gusto de cuero. Bueno, ¿esto qué es? ¿Un trabajo? ¿Una afición? ¿Qué es? Pues una afición, más que nada. O sea, tú tienes tu trabajo aparte. Sí, sí, sí. Yo trabajo aparte, en otra historia. Pero bueno, me vino de la familia, de mi tío, que empezó como hace unos 15, 20 años. Y bueno, pues ya va cumpliendo años y decidimos tomar el relevo. Y bueno, pues con la pena esa de que no se perdiera el tema este de la miel y demás, pues he empezado. Si no, él lo quería quitar, ¿no? Sí, o sea, con el tiempo al final, pues sí, se va cansando y cada vez le cuesta más. Y bueno, pues decidí tomar el relevo hace dos o tres años. Mira, Nera, yo sé que ahí se va, pero si la situación se complica, me has dicho que el río está para abajo, ¿no? Sí, venga, ánimate, valiente, que no va a pasar nada. Con este pedazo de traje, ¿qué llevas? Si parezco... ¿Eh? Robocop. ¿Para qué está el humo? Sí, mira, el humo lo hacemos para tranquilizar a las abejas. Cuando les abrimos la colmena, para que no se pongan muy nerviosas, les echa humo y se tranquilizan. ¿Cuántas colmenas tiene? Sí, sobre 20 colmenas. ¿Y luego cada colmena adentro tiene paneles? Sí, los paneles son 10 en cada colmena. Y ahí es donde ellas meten todo el polen y vamos fabricando la miel. ¿Y cuál es la temporada? ¿Cómo va la temporada? Pues ahora es cuando empiezan a recolectar todo el polen en primavera. Cuando salen las flores, ¿no? Eso es, cuando salen las flores y la recolección pues al final del verano. Pues finales de septiembre, pero es de octubre. O sea que no te dan trabajo hasta el final. Eso es. Tú les pones sus casitas. Eso es, ellas van metiendo el alimento y luego nosotros se lo quitamos. Vamos. Échale un poco de marihuana ahí a ver si están quietas. Y esa churra, ¿para qué es? Esto es para abrir. Ya verás ahora. Vale, ahora les abrimos aquí. Vamos a abrir un sarcófago. Y antes de abrir hay que echarles el humo. Mira, ahí empiezan a salir. Hostia. Joder. Joder. Dios mío. Dale, dale, dale. Si quieres échales tú, Ander. No, no, no. ¿No te animas? No, no. Échales bien de humo ahí para que estén tranquilitas. Y ahora vas a sacar un panel. Sí. O sea que hay como diez paneles. Eso es. A ver si puedo. Échales aquí un poquito. Hostia, como pican los ojos, ¿no? Sí. Y ahora apenas hay miel, ¿no? Este no tiene nada. Es que los de los laterales tienen menos. Los centrales tienen más. Lo que pasa es que están pegados porque están ahora trabajando. Yo lo que creo que lo mejor va a ser ir a probar la miel. ¿Sí, no? Sí, porque aquí están diciendo que van a llamar a los antiisternos. turbios, que a la manifestación de abejas se nos está yendo de las manos. Se nos está yendo de las manos. ¿También tienes vacas? Por entretenerme, porque me gusta. Es una afición también. Tienes unas aficiones de raras en el pueblo. Me cago. O lo bien que se tiene que estar en la playa, en tus caballos. ¿Tú notas mucho la diferencia de la gente de la costa, la de aquí, o qué? Sí. Mucho mejor. Aquellos están mucho mejor que nosotros. Los ves con otro aire, con otro... O sea que me ves como Dios. ¡Bah! Te veo... No aparentan los años que tienes. Gracias, Valentín. Tú también, rubio, estás guapísimo, joder. Pero me falta pelo. Oye, mira, pero si tienes unos... ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! Estampida. Pues con lo que me gustan a mí los animales así. Desconocen a la gente. Oye, ¿y esto tienes para consumo propio o venta? No, yo tengo todo para venta. Yo suelo quitar los terneros con tres meses, dos, cuatro, y luego pues una pequeña parte engordamos también. ¿Eso qué es? ¿Vaca, toro, qué es eso? Estos son vacas, vacas. Hoy como te miran. Hoy como te miran. No te creas que me hace mucha ilusión a mí esto, ¿eh? Estas ya saben que tú eres urbanita. Urbanita, soy terrícola. Sí, los urbanitas y a los veterinarios, las vacas, yo no sé qué les pasa, pero se ponen locas. Oye, ¿y cuando no tienes la temporada de la patata, le das fuerte a esto? No, no, no. A ver, esto es todo el año y la patata es una temporada. El ganado es todo el año. Lo que pasa es que ahora de mayo a septiembre, el ganado está fuera. Entonces, aunque lo estás controlando, estás un poco más liberado. Pero esto es todos los días, está bien. ¿Y tu mujer y tus hijos? Me ayudan, me ayudan bastante. Me ayudan bastante, sí. Apoyan el tema. Sobre todo mi mujer. Sobre todo mi mujer. O sea que tú eres de los que vives mirando al cielo, ¿no? Todo el día. El clima. Todo el día. Ahora estamos esperando agua, como se suele decir, agua como de mayo. Nosotros aquí diversificamos todo un poco. Igual le hacemos patata una parte, otra parte hacemos cereal y otro ganado. Pues si te falla una cosa... Sí, para cubrirte. Para cubrirte. O igual te falla todo, porque esto ya sabes lo que pasa. Y el label lo usas para las vacas. Para las vacas, sí. Las vacas las matamos para el label. Ajá. Tiene un poco de incremento. Parece que no es grande la diferencia, pero por lo menos... Es que son preciosas, ¿eh? La gente que las mata y que las come, pues sabe. De dónde procede este ganado y cómo ha sido cuidado y tratado. ¿Sabes cuándo se sabe? Cuando lo echas a la sartén y no echa agua. Ajá, ajá. Y el filete de 250 se queda en 250. Y no se dobla. Eso es. Y no se dobla. No echa espuma. Eso es. Y dices, ¡ay, tú! Ay, ay. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que vamos a marchar porque yo tengo bastante labor. Hoy que he traído las zapatillas limpias... Tú vete ahí y verás que va. ¿Ya que voy apoyado? Sí, 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 sí. Súbete, sí, sí. Llevados, eso sí, con una buena gastronomía. Clima frío, plato de cuchara. Esta ecuación nunca falla. Y en la montaña alavesa no puede faltar la degustación de un buen potaje de alubias con sus sacramentos. Un plato elaborado por las manos de la experiencia. De mujeres que llevan toda la vida haciéndolo. ¿Tú a tu edad todavía haciéndole las alubias al hijo? Eso. ¿Qué pasa, que él no sabe o qué? Bueno, ahora ya las hace el cocinero, pero yo he estado mucho tiempo haciendo. ¿Y qué años tienes tú? Yo 90. ¿Estás hecha una chavala? Sí, igual. ¿Hoy? ¿Las alubias del restaurante? Sí, ahora hoy las he hecho también. ¿Y en casa también hacías tú la comida? Sí, sí, también, también. ¿Por qué cuántos hijos tenías? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Y había que darles de comer? Hombre, a todos, y el suegro. ¿Y el suegro? Y el cuñado. Ala, o sea, que era como le gastó, la iban todos. ¿Y cómo haces tú las alubias? Pues eso digo, echarlas a remojo. ¿A la noche pones a remojo? Sí, sí, sí. ¿Porque son del año pasado? Sí, no, aunque son del año, pero siempre es mejor el remojo. Ah, mira, pues esa duda solemos tener. No, es mejor. Que si las del año no hay que poner. Pero es mejor siempre el remojo. Tiene que estar por lo menos dos horas, ¿eh? A ver. La alubia. ¿Y esta ha salido solo de la alubia? Solo, solo, solo. Bueno, y con las alubias, ¿qué vamos a comer? Que he visto yo aquí que tienes un poco de guarnición, ¿no? Jode un poco. Ah, sí, sí. Si luego se saca y el que quiere, pues se le... ¿Esto? Eso es tocino. Tocino. También light, ¿no? Tocino. De cerdo feliz. De cerdo. Oye, ¿y cuando serais críos comíais todo esto? Hombre, y una untada grande de pan. Y una untada grande de pan. ¿Cuántos serais en casa, pues? Ocho. ¿Ocho hermanos? Ocho, mi padre y mi madre que... Tiempos de no... Que no había tele, ¿eh? Zona fría, ¿cómo se nota? Entonces no había más que radio y malo. Radio y mala. Yo con tu permiso las voy a probar, ¿vale? Sí, sí. Aunque creo que aquí hay truco y no me dices, porque esto está muy gordito, ¿eh? Sí, que no tiene, no. ¿No tiene truco? No tiene nada, nada. Buah, están... Están dos ratos hirviendo despácicos, se les hace bien. ¿Vamos a comer fuera o qué? Fuera, fuera. Sí, que hace un día maravilloso. Sí, que hace bueno. Venga, vamos, yo llevo todo. Eso, sí. Venga, que yo no sé ir. Llévame tú. Que no sabe. Hay que poner la mesa. Pues la ponemos ahora. ¡Yepa! Bueno, bueno, menuda mesa nos han puesto. Porque yo no voy a comer. Venga, un poquito. Josefina, ¿quién es esta chavala? Esta es la hermana. ¿La hermana? ¿La hermana cómo se llama? Amalia. Amalia. Esa es la que tiene trece hijos. ¿Trece hijos solo? ¿Quedaban subvenciones o qué? Sí, ya me han dado tres veces el premio de natalidad. Joder, es que es de campeonato lo suyo, trece. Entonces usted se ha dedicado a cuidar a la familia. A todo, a todo un poco. ¿Cómo a todo un poco? ¿Ha hecho más que criar? Sí, ya lo creo. Pues ir al campo, llevar la comida, el almuerzo, la comida. Al que estaba en el campo, que era su marido. Claro. ¿Y todos los hijos los ha tenido con el mismo marido? Venga. ¿Lo tendría agotado usted? Todos. ¿Parece que en este pueblo han buscado usted? No, yo no soy de aquí y esta tampoco. Soy de San Román. Somos de San Román de Campezo. ¿Y ella tiene noventa y usted? No, esta tiene noventa y dos. Uy, pues me ha metido trola. Bueno, tú naciste el 15 de noviembre de 1925. 26. 25. Yo nací el 23. Josefina. Me pone en el carnet 26. Pues no, señor. Eso es que se ha confundido la policía. El 15 de noviembre de 1925. ¿Y tú tienes? El 94 voy a hacer el día de julio. Nací el 23. Estabas mintiéndome. No. Vas a tener que comer alubias ahora. Es que yo... ¿Qué años tienes tú, Raúl? ¿Ahora? No, ayer. Pues hoy 38. Pues los mismos que mañana, ¿no? No es tu cumpleaños. No, va a ser que no. Oye, si se hiciera la gente una idea de lo que tienes aquí montado, ¿esto lo heredas, lo haces? ¿Cómo llegas tú a esto? La Itona vino aquí de pastor. La Ita se quedó de agricultor y de ganadero. Y bueno, pues en casa nos han gustado los animales. A mí y a mis hermanos. Y pues le hemos pegado esto. Ya, pero el que le gusta el animal se compra un perro. Nosotros comprábamos caballos. ¿Tú te has afincado en un pueblo? ¿Cuántos vecinos son? Pues la verdad que ahora está creciendo. Ahora estamos unos 40 aquí entre... Hombre, vienen dos más y ha crecido el copón. Sí, no, pero bueno, cuando yo era un chiqui no estábamos más que 10 personas durante el invierno. Era duro, era muy duro estar en el pueblo. ¿Y con qué jugabas o qué hacías? Pues jugaba con los hermanos y me lo pasaba pipa en la cuadra. ¿Cuántos niños había? Pues tres estábamos. ¿A los de tu casa? ¿A los de mi casa no había más? ¿Tu mujer y tus hijos te ayudan? ¿Qué dicen? Ahí estás pirado, quiero irme a Gasteiz o qué. No, para nada. ¿Están a gusto? Para nada, para nada. Lo viven igual que yo, como si sería de ellos. Ellos saben que en casa estamos viviendo de los animales, del campo y ellos de hecho todos los fines de semana en cuanto tienen un rato me echan una mano. Aquí estoy yo solo, pero... O sea, no son tan gagones como yo, ¿no? No, para nada. Faltaba más. No, la verdad que no. Estoy encantado con ellos y ellos también defienden muchísimo su pueblo, defienden su manera de vida. ¿Pero qué años tienen? Tienen 5 y 7, pero son unos cras. Bueno, cuando tú andabas de chaval ya andabas con esa edad, ¿no? Sí, me parece que la Aita con 8 años me dejó ya algún día el trastor. Eso no se puede decir. Sí, no importa. Ya ha llovido mucho. No hay problema. No te vas a Vitoria ni loco. No, no, no. Que venga Vitoria aquí. Famoso potro de azaceta. Así es. Fíjate, ¿no? No tiene ni grasa. ¿Y qué diferencia vamos a notar con otra carne? Pues bueno, que es mucho más tierna, no tiene el fortir que estamos acostumbrados de otras carnes. De las pocas carnes rojas que la mayoría de nutricionistas o médicos así desaconsejan, la carne de potro no la desaconseja nadie. O sea que es sana. Es muy sana y de hecho es de las que más hierro y más omega-3 tiene de todas las carnes que hay. Y lo más importante es que es ecológico. Todos nuestros animales son ecológicos y por supuesto que este no iba a ser menos. Venga, pues habrá que probarlo, ¿no? Hombre, estamos esperando ya tardando. Yo no he probado potro nunca. Pues hoy va a ser el primer día. Venga. Vamos. Menuda parrilla tenéis aquí montada. Hombre, te he dicho que el invierno era muy duro. Hay que estar preparado. ¿Qué vas a hacer tú o yo? Te he hecho mi trabajo. Joder. Y ahora, en el terreno de quien estamos. A mí me dijeron, vas a disfrutar este verano, vas a probar cosas. Joder. He hablado con los caballos, ahora tengo que currar. Yo creo que será una carne de hacer con fuego muy fuerte, ¿no? Para que se selle rápido, ¿o qué? Pues sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que aquí vamos a dar un poco de grasa, ¿no? Porque no es una carne muy grasa, ¿no? No. La verdad que no. Darle un poquito. Lo embadurnamos. ¿Eh? Ahí. Está acá. Le echamos un poco de sal. Pasa la sal. Lo mandes. La carne cogerá la que le haga falta. ¿Por mucha que le eches? Sí. Luego se la quitamos. Vale, perfecto. Empapamos así, un poquito. Una con otra. Aquí se te ve más tranquilo, ¿eh? Joder, aquí estoy como en la playa. De maravilla. Ya se te ve de medio de fiesta, ya. Ya está sonando. Ahí. ¿Qué te parece? O sea, ha ido bien, ¿no, Ander? Joder. Va a quedar de la leche. Esta está menos hecha. Ves, ya verás cómo no le hace falta sal. La que ha necesitado, la ha cogido. Es una buena fórmula, esa la de la sal, ¿eh? Venga. Venga, ¿eh? ¿Qué te parece la pinta que tiene, Ander? Que le vamos a meter a gusto. ¿Dónde comemos? Nos sentamos aquí. Venga. ¿Al solecito? Vale. Vamos. Vamos. Río Jalavesa será, ¿no, o qué? Comeré. Mantequilla, ¿eh? A ver qué te parece. Joder. Otro bueno, ganadero bueno y cocinero bueno. Y ecológico. Y ecológico. No te olvides de ese pequeño detalle. Está buenísimo, tío. Oye, ¿y a qué has de cao tu vida? Pues, primeramente andaba con unas ovejas, luego vacas y luego ya con el tractor a sembrar. ¿Y las abejas cómo te da? De siempre me han gustado. Y ya empecé con unas cajas a poner. ¿Qué hacías tú, las cajas? Aún así. ¿Y cómo se pone una caja para que vengan las abejas? O sea, ¿porque yo pongo una caja aquí y vienen las abejas? No, la caja tiene que estar bien limpia y a poder ponerle un cuadro de las que han estado usadas y ahí entran. ¿Y ahí lo huelen ellas o lo que sea? Sí, sí. Hemos visto como 15 colmenas. Sí. ¿Cuántas reinas hay? Pues en cada cajón una reina. Pero no la has puesto tú, ¿no? Ha venido sola. No, no, si no hay reina, no hay abejas. ¿Ha sido la naturaleza? Sí. Dentro de la colmena hay niveles. ¿Está la reina? Los tánganos. ¿Los tánganos qué hacen? Y las sobreras. Los tánganos, montar a la reina. Joder, pues tángano siempre se ha oído como al que es vago, ¿no? Sí. Joder, pues tángano no es tamales, ¿eh? Pues eso no hace más que eso. Oye, y tamal, ¿no? Imagínate que te dedicas a eso. Sí, sí. Joder. Y las abejas a darle de comer a él. Ah, no. Esto es cogido de la colmena directamente. Directamente. Vale. Y que esto sabrá a las flores que han comido ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Pero luego has traído otro modelo. No, otro modelo no. Este que la he batido y por eso se ha quedado así. O sea que al final, la has metido. Perdona, ¿eh? Sí, 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 tú coge. Joder, es que está de muerte. ¿Puedo decir algo? A mí me gusta más esta que es tipo nocilla que la otra. Sí. Pues lo único que hay que hacer es batirla, batirla, batirla. Batirla, batirla. Meter igual 15 o 20 días batiéndola. ¿Qué dices? Con una máquina, ¿eh? Ah, bueno, yo voy a comer miel. Tú come esto. A ver si llego con tu edad a estar como tú. Buen día, pues. ¿Qué? Estás de maravilla. De maravilla, sí. ¿Cómo se coge la miel? Venga, que todo el mundo cuando coge miel en el restaurante pone el mantel perdido. ¿Cómo coge esto? Ah, la gente empieza a dar vueltas como si fuera un espagueti y me la lía siempre. Claro. ¿Por qué cuántos años llevas tú haciendo esto? Pues 20 o más. Pero ahora ya no sigues tú. Sí, también. Pero tienes ayudanta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahora estás de ayudante tú. Sí, ahora he ayudado de ayudante, sí. ¿Y qué te dice la gente a ti, una chica tan joven que esté haciendo miel? Yo tengo alguna otra amiga también que le ha dado por ahí y sigue con el tema de la miel. Pues al final a mí me daba pena que se perdiera porque a mí personalmente me gusta mucho la miel. Me gusta el tema. Entonces, pues me daba pena que se perdiera y bueno, pues me decidí a seguir con ello. Oye, pues es una cosa que parece que no cuesta dinero y da dinero, ¿no? Si lo vendes. Sí. Da mucha cantidad, ¿cómo va? Bueno, mucho. Esto la verdad que vendemos a conocidos, familiares, amigos, amigos de amigos, vamos, un círculo pequeño. Pero eso con 15. Sí. Si ponemos más. Sí, pues las abejas, pues igual te dan una vez al mes. Las cabras estos los días. Y las gallinas también. ¿Qué es lo que más alegría te da? ¿Las abejas? Las abejas. ¿Sí? Sí. Sí. Las abejas. Las cabras me han gustado, pero ya no me gustan. Ya no te gustan, no. La cabra tira al monte. Bueno, las cabras. El gusto de saborear un buen trabajo con sabor a miel. Y no existiría miel sin abejas obreras. Y de alguna manera, Josefina y Amalia lo son también. Mujeres que antiguamente servían al marido. Que trabajan igualmente en el campo y que además cuidan de sus hijos. Las primeras en levantarse y las últimas en acostarse. Las cosas como son. Les debemos pleitesía y reconocimiento. A todas estas mujeres que son invisibles como ellas. Yo nací en un pequeño pueblo a la vez. Y apenas fui a la escuela. En el campo hice de todo. Sembrar, escardar, segar, trillar. Y todo con bueyes o a mano. En la casa también había que hacer todo. Hacer la colada cada 15 días. Que nos moríamos de frío. Y hasta sangrábamos de las manos. No teníamos lavadora como ahora. Así que tocaba de todo. Pero bueno, si tienes 13 hijos, ¿también te ayudarán? Si me han ayudado, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y tú a ellos, ¿no? Porque para sacar 13 para adelante, ¿no? Lo que he podido, claro. Porque a ti, ¿qué te gustaría haber sido? Pues saber más que lo que sé. ¿Saber qué? Pues saber más. Escuela, sobre todo. Estudiar te hubiera gustado. Muchísimo me hubiera gustado. ¿En tus tiempos no se podía estudiar? Me había gustado saber idiomas. Y así, pero no sabía nada. Me he quedado en el camino. ¿Cómo en el camino? O sea, que luego lo has intentado. Después, sí, de mayor. A los 80 años empecé a ir a la escuela. ¿A qué? ¿A la escuela para mayores? Sí, escuela para mayores. Y de verdad que usted sería la más mayor, ¿no? De pequeña fui poco. A máquina y todo escribe. ¿A máquina escribe? Bueno, sí, sí. ¿Y ordenadores y esto ya sabe usted? Sí, 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 ordenador y luego lo... Eso, yo no sé. ¿Internet también? Sí, sí. ¿Y qué es eso? A mí no me parece gran cosa, no sé. O sea, que usted tenía 80 y pico años cuando empezó a escribir. Eso, sí. ¿Y qué es lo que escribe? Pues tengo libros escritos. ¿Libros enteros escribe usted? Sí, 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 los escribo, los paso con la impresora. ¿En el ordenador los escribe? Sí. Y luego me lo llevan los hijos para encuadernarlo. Oye, ¿y a qué gente le escribes? ¿Qué me han dicho por ahí que hay...? Pues no te digo al que me parece. Pero al que te parece, que creo que lo has escrito, a la reina. Sí, lo escribí, sí. ¿Y a la reina qué le pusiste? Pues no me acuerdo. ¿No sabes para qué leyes...? Cosa, quien no he dejado copia. De todo, de todo, dejo copia. Pues de la reina no. O sea, que solo la tiene ella. Sí. ¿Y te contestó? Me contestó. ¿Ah, sí? Dice que gracias por la poesía que le mandé, que le gustó. Pero dije yo, ¿qué le habré puesto? Pues no. ¿Ya no te acuerdas? No, es que no me dejé. De lo único. Uy, ¿y a los nietos y a los hijos? Uy, a los hijos, a los hijos y a los nietos les digo cada piropo. O sea, que estarán encantados con la superabuela, ¿o qué? Bueno, y como todos los días los cumple alguna, alguno. Y hasta premios has ganado. Sí, sí, sí. Tengo... El premio que me dieron está dentro. Una mano de bronce con la mano de una abuela y de un nieto. Bueno, que tu hermana me dice que no quieres comer. No, que el comando se lo pierde. ¿Tú vas a comer un poquito conmigo? A la vez. No lo sé, oye, yo pensábamos ir a casa, a San Román. A San Román. A comer. Pues yo, no, es que ya estoy aquí con el olor y no puedo parar. ¿Nos importa que yo pique un poco? Sí, sí. Javi, he estado con tu madre, Josefina, y me ha intentado engañar con la edad. Sí. Porque tu tía Malia le ha dicho que no tenía los años que tenía. Se quita edad. Pero de todas formas, se quita edad, pero luego les parece lo más normal. La vida que han llevado, lo más normal, tener noventa y pico años, bajar a ayudarte, tu tía con el ordenador, escribiendo. Pero ¿qué casta es esa? Eso ya no se ve. Pues las mujeres de toda la vida, de los pueblos, de la zona rural, ¿no? De levantarse pronto y se le acaban las últimas, ir a la pieza, a las fincas a trabajar, tener la comida preparada, la cena preparada para todos, incluso para el ganado. ¿Qué te acuerdas tú de tu vida de joven aquí? Porque tú eres el pequeño de cuatro. Bueno, recuerdo que te llevaban a la finca, a la pieza, mientras ellas cogían las patatas, iban aquí adelante, a ti te dejaban debajo del árbol y a jugar tú ahí, de crío, mientras... La mujer de campo, pues de toda la vida, ¿no? Ha tenido que hacer la casa, el ganado, los hijos, pues no se puede entender de otra manera el pueblo rural sin la labor de la mujer. ¿Y cómo acaba aquí? ¿Los roturos? Ellos llevaban los roturos, que es la zona que se les graba al monte, para roturar, para llevar las fincas, para traer patatas a casa. Y a raíz de eso se hizo este almacén, pero esto se hizo como almacén para las patatas aquellas de los roturos. Y luego nosotros lo convertimos en casa rural. ¿Vosotros, tú, tu mujer y tu mamá? Bueno, mi mujer y yo, pero mi madre... Desde el primer día me ha dicho que has estado aquí y... Las madres aquí, ya sabes que... Creando tensión. No, 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 al contrario, pero estando siempre encima y ayudando. Aquí cualquier empresa pequeñita que se haya puesto, cualquier hijo que haya tenido iniciativas o algo, las madres siempre están ahí supervisándolo todo y ayudando en todo lo que pueden. Ya nos gustaría a nosotros, ¿eh? Esta es lo de entender la jubilación como lo de no hacer nada, no lo pueden entender. Estas le salen baratas al Estado. Estas no pueden entender la vida estando en casa quietas viendo la televisión. Todos los días pasan por aquí. Todos los días, mi madre todos los días, en el servicio del mediodía, en el servicio de noche, viene a ver el menú que estamos preparando. Vas a tener que mantener lo que ha dejado tu madre ahí arriba. Una salubia sin verdura porque a su hijo no le gusta la verdura. Sí, es verdad. Que me lo ha dicho. Se ha acostumbrado a hacer cosas sin cebolla y sin forro porque no me gusta a mí. Pues impresionantes, ya te digo, impresionantes. Cuídale. No te pensarás que ibas a sembrar en el tractor sentado. Tanto GPS, tanto tractor discoteca y me vas a... Ya, pero te lo pongo demasiado fácil. Tienes que aprender a saber cómo se hacía antes. Yo tengo la ciática. A mí me ha tocado poco, eh, pero te puedo decir cómo lo hacían. Pues venga, enséllame, pero yo tengo la ciática un poco mal, eh. Ve, pero estos estiramientos son los que te ayudan a ponerte bien. Mira, zadanazo y con la puga para arriba. ¿Con la puga qué es? Con la puga. Con... ¿Eh? Metes, pisas y tapas. Otro, puga para arriba, pisas y tapas. ¿Ves? Cuando acabes, pues igual merendamos un poco, si quieres. ¿Y las tabatillas limpias que he traído? No te preocupes, no te preocupes. Mira, para no mancharte tú vas así, entre surco y surco. Con los estos colgando, ¿no? Sí, claro. A la ley. Venga. Igual llega el agua y sigo aquí. Eh, para. ¿Ves? Es que hace tan derecho el tractor con GPS que es que me voy. Ay, pero agáchate un poco más, agáchate un poco más. Es que mira que me tira la camisa, chico. Es que no me habías avisado. Písala. Pero saco la churra, ¿no? Hombre, pero pisa. Ay, buh. Buh. La patata. ¿Cuándo coges vacaciones? Vacaciones, en la hostelería no hay vacaciones, tú. Eso es como esto. No, porque igual para cuando acabes es la hora de sacar ya. Joder, pues menos GPS, ¿no? Y más maquinita para esto. Es muy barata la patata para todo lo que hay que hacer, ¿eh? Además de verdad. Eh, cara para los que la producimos. ¿A los que la pagáis? ¿Qué me dices de eso? Yo me callo que luego me salpica todo. Pagáis 80, 100 euros por, 80 o un euro por kilo patatas, los pasen baratas. Que nos queda todo el campo. Hombre. ¿Qué? ¿Te parece mucho? Creo que va a llover y sigo aquí. Chaval joven igual. Chaval joven como tú con esa clase. Sí, pero yo soy más de otras cosas. Ya. Ya. A mí tampoco se me da lo tuyo, pero cuando no tengo más remedio, se hace lo que se... Yo vuelvo a la época de quitar nieve mejor. Bueno. ¿No? Sí. Es mal. Buen almuerzo. Eso sí me apunto, sí. Y tú serás de apetito también, ¿no? Es agradecido. Mucho es aire, ¿eh? Ya. Ya, ya. Y avíteme, pasa. Que me voy a ir a preparar la merienda. ¿Te parece? ¿Eh? Agua también, ¿eh? Sí. Agua nos hace falta. Boca seca. Agua nos hace falta. Venga, vas y cogemos unos perrechicos y merendamos, ¿vale? Ahí voy. Venga, vengo a buscarte para las nueve y media. Vengo a buscarte. ¿Eh? Venga, pásalo bien. Venga. Agur. Maitea, que he llegado tarde, que se me ha complicado la tarde. Un patatero, no, un patatero de maestu, que tiene patatas, que le ayude la siembra, que mañana llueve para dos horitas. Mira. Venga, maitea. Agur. Pues sí, bien o mal, he aprendido a sembrar patatas. ¿Quién me lo iba a decir? Es una de las cosas que me llevo la raya maestu. También me llevo la respuesta a la pregunta, ¿cómo se puede vivir lejos del mar? Me lo han dado sus vecinos y vecinas. Hombres y mujeres curtidos en mil batallas. Sus acciones, su vida, han dado fe de ello. Pienso en sus historias cotidianas, las que me han contado. Y me quito el sombrero. Y es que yo siempre lo he pensado, que las pequeñas historias anónimas son las mejores historias a bocados. Aunque no salgan en los libros de historia.